Bien, entonces en esta parte del video, lo que habíamos dicho anteriormente, vamos a componer un agrupamiento usando, en principio, estos tres objetos. Para ello vamos a mover copiando, y luego a esto también vamos a realizar un agrupamiento cualquiera, a estos los vamos a mover copiando y vamos a copiarlo a continuación, 2x, y a estos los vamos a mover copiando también, 2x. Bien, tenemos este prisma, en realidad es un cubo, formado por 3x3 son 9, y por 3x27 cubos. Ahora vamos a comenzar a sacar y a reemplazar, por ejemplo vamos a copiar este, y luego lo vamos a posicionar acá, y vamos a copiarlo también a este, con control, presionando siempre la tecla, vamos a perforar los objetos estos centrales, por ejemplo, vamos a perforar de los cuatro lados, y vamos a crear, a continuación, un objeto cualquiera, y podríamos copiar desde acá, mover copiando, y a este lo vamos a explotar, para qué, para reducir a la mitad, 0,5, y le vamos a cambiar de color, de material, y le vamos a asignar el color blanco, a este para distinguir de los demás objetos, y a este lo vamos a copiar, vamos a mover copiándolo, lo seleccionamos entonces, y lo vamos a mover copiando, y a este lo vamos a escalar, 0,33, ya sabemos, 9 veces 3, bien, ya vamos a ver para qué lo vamos a usar a este objeto, y ahora a este lo vamos a escalar, lo vamos a copiar primero, bien, y lo vamos a escalar nuevamente un tercio, 1 tercio, 0,33, 33, 9 veces, 3, bien, vamos a correrlo a un costado, bien, a este también, bueno, no importa, en realidad lo dejamos ahí, lo que si vamos a hacer es crear un componente, y que le vamos a llamar, mitad, 3, del ciclo, vamos a poner mitad ciclo 3, mitad ciclo 3, a este lo vamos a llamar mitad ciclo 2, veamos el componente, mitad ciclo 2, y vamos a recordar el eje, vamos a posicionarlo, mitad ciclo 2, el otro también, ya hemos visto que está bien colocado el eje, a este vamos a ver, corroborar, está bien, lo mismo vamos a poner acá, mitad ciclo 1, ahora, a este objeto lo vamos a mover, copiando, y lo vamos a posicionar aquí, y a este lo vamos a traer hacia, copiando, hacia adelante, y lo vamos a rotar, lo vamos a rotar 90 grados, vamos a hacer de vuelta la operación, vamos a mover, copiando, y lo vamos a rotar, una vez que esté ahí, y rotamos 90 grados, bien, a este lo vamos a mover desde acá, y lo vamos a posicionar acá, luego a este, con control, copiamos nuevamente, y rotamos, siempre 90 grados, en el mismo sentido, para mantener la coherencia del grupo, cosa que si necesitamos transformar, las transformaciones de escalado, de cualquier cosa que hagamos sobre el objeto, se mantenga, no se invierta el escalado, y ahora, vamos a, nuevamente, 90 grados, 90 grados, veamos, ahí está, y vamos a mover, bien.